¡Hola! ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Hoy en modo bicentenario volvemos a las aulas. Visitamos el Colegio Juana Alarco de Dahmer, una institución educativa emblemática, el primer colegio nacional de mujeres en Miraflores. Esta institución se fundó en 1945 y lleva el nombre de una importante filántropa y benefactora de la infancia peruana. En el programa de hoy vamos a conocer cómo se ha transformado este colegio a lo largo de los años. Pero tenemos mucho más en modo bicentenario. ¡Vamos con un adelanto! A continuación, homenaje a Victoria Santa Cruz. La actriz Evelyn Ortiz le rinde homenaje a la maestra con obra de teatro que reflexiona sobre su legado. Además, arqueólogos encuentran tumba de la cultura chancay. Personaje de la élite pre-inca fue descubierto en el sitio arqueológico funerario de Macatón, en Huaral. Aquí comienza Modo Bicentenario. Y comenzamos el programa con nuestra secuencia Hitos del Bicentenario, una singular clase de historia que nos permite viajar en el tiempo, en esta ocasión para conocer el voto a través de la historia. Nuestros invitados son la destacada cantante Rubí Palomino, el historiador Francisco Núñez y un destacado grupo de estudiantes del Colegio Mercedes Indacochea. Gracias a esta clase hemos podido descubrir el contexto histórico, el pluralismo político y los movimientos revolucionarios que dieron como resultado el sufragio femenino e indígena. Vamos a conocer muchísimo más sobre nuestra historia a continuación en Hitos del Bicentenario. Señorita Rubí Palomino, de vuelta al cole, cuéntame cómo te sentiste cuando te llamó la producción de Modo Bicentenario y te dijo, queremos que formes parte de nuestra secuencia Hitos del Bicentenario que implica brindar una clase de historia. Me dio miedo porque yo no soy tan buena para la historia, me gusta leer mucho y dije, vamos, porque me gusta trabajar con adolescentes, es una de las cosas que me apasionan mucho dentro de la psicología, de la psicoterapia y dije, pues vamos, yo creo que valiente es aquel que siente miedo de enfrentar ciertas cosas, pero las enfrenta. Y te comento que los alumnos, las alumnas que nos acompañan son bastante exigentes, yo sé que estás acostumbrada al público. Estoy acostumbrada a ciertos jurados. Bueno, este es un jurado, quieras o no, también. Sí, sí, pero igual, ¿no? Y la buena noticia es que no vas a estar sola, vas a contar con la... Ay, sí, eso me ha aliviado, eso me ha aliviado. Vas a contar con la compañía de nuestro querido historiador Francisco Núñez, que es un capo, así que yo creo que te vas a sentir súper cómoda, te lo vas a pasar súper bien, vamos a aprender y sobre todo reflexionar también. Eso, eso, vamos a hacer sinapsis el día de hoy, vamos a aprender algo nuevo y yo estoy lista. Vamos, entonces. Vamos. Vamos. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Francisco Núñez, soy historiador y en esta ocasión, Hitos del Bicentenario ha tenido bien volverme a convocar para participar de una actividad que tiene que ver con la celebración o continuar celebrando nuestro Bicentenario. Las celebraciones, además, tienen que ser también motivos o contextos para reflexionar y qué mejor ocasión en este contexto para reflexionar acerca de un tema que tiene que ver con nuestra historia política. Nos estamos refiriendo al voto a través de la historia. Rubi, ya estamos llegando a tu clase. Sé que tienes nervios, pero de felicidad. Sí, bueno, quiero aprender el día de hoy. Te va a ir muy bien, estoy segura, así que adelante. Gracias. Pero en esta ocasión no voy a estar solo. Ha tenido también a bien acompañarme en esta sesión de clase un personaje bastante conocido en el ámbito artístico, musical. Y en esta ocasión yo quisiera presentar a nuestra amiga, a mi amiga, a la amiga de todos, nuestra compañera Rubi. Hola, chicos. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Hola, chicas. Un gustazo estar el día de hoy con ustedes para aprender algo nuevo en mi vida. Bueno, chicas, yo tengo dos preguntas para ustedes. Primero, ¿qué es el voto y qué es lo que esperan de esta clase? El voto es una actividad democrática en la cual las personas estamos escogiendo a quiénes serán las personas que serán la voz que dé a conocer nuestras necesidades y problemas. Considero que el voto es el futuro del país, ya que a través de elegir a nuestras autoridades podemos saber si estas van a poder fortalecer y construir en el futuro del país. Ante ello, es necesario que estemos informados. Rubi, qué interesante lo que acabamos de escuchar de nuestras alumnas. Hablar del voto en el Perú implica reconocernos como un país que históricamente ha intentado luchar por constituirse un Estado democrático. Seguramente todavía como Estado tenemos algunas deudas, pero lo cierto es que la reflexión que nosotros podamos sacar de esta clase contribuye justamente a pensar, sobre todo en jóvenes conscientes del destino que les corresponde a ustedes para liderar el país, justamente fortalecer nuestro sistema democrático que es lo que más necesitamos. Hay que recordar que en nuestra historia gran parte de la población, por lo menos en el siglo XIX, fue analfabeta. Entonces, cómo desarrollar un sistema electoral con boletas de sufragio con una población mayoritariamente analfabeta. ¿Cómo era esto? ¿Era como levantar la mano? El voto era a voz en cuello, efectivamente. No va a ser sino recién hasta 1896 donde establecimos por primera vez la utilización del voto secreto. De hecho, estamos frente a un salón rubí lleno de mujeres. Y eso para mí y para ti me llena de emoción porque de hecho también eso implica el hecho de reconocer la importancia que han tenido las mujeres también, por ejemplo, para conseguir el derecho al voto. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX se puede apreciar que la mujer no participaba, no formaba parte de los votos y eso menospreciaba a muchas mujeres. Luego se puede visualizar que la mujer ha ido participando, formando parte por las mujeres ilustradas, por ejemplo, donde ellas dieron inicio para que puedan formar parte de este voto que es muy importante en la sociedad. No va a ser sino hasta 1955 que se apruebe la ley de participación política de las mujeres en los procesos electorales. Y para que te des cuenta justamente de la magnitud de su lucha, las mujeres estaban excluidas de los procesos electorales porque se consideraban que eran personas carentes de voluntad individual, por estar siempre dependiendo o bien de un padre o bien de un esposo. Como el voto era la manifestación de la conciencia individual, se creía que una mujer no tenía esa posibilidad. Más aún con la ley de 1896 que se excluyó de la participación política a toda la población analfabeta. Eso representó casi perder el 95% de participación política. No va a ser sino recién hasta la Constitución de 1979 en que vamos a nuevamente reconocer el derecho al voto. No en términos de la palabra indígena. Se reconoce el derecho al voto de los analfabetos. Y porque yo también tengo un sueño, Rubí. Yo sueño con ser presidente del Perú. ¿Qué les parece, Chico? Y en esta ocasión yo quisiera, Rubí, que me permitas competir contigo en un proceso electoral. Tenemos aquí un número importante de ciudadanas que seguramente van a tratar de darnos su voto a partir de lo que nosotros podamos decir. Bueno, solo por esa oportunidad voy a decirte. Vamos a lanzar algunas propuestas a ver si logramos llamar la atención de sus voluntades y de sus conciencias. Y vamos a empezar por Rubí para que nos pueda brindar cuáles serían sus dos propuestas más importantes para este proceso electoral. Ah, mis dos propuestas más importantes. Bueno, yo como psicoterapeuta creo muchísimo en la salud mental. Entonces, desde los padres, en los colegios, para mí es muy importante. Creo que es, yo sinceramente creo que es, te podría decir, la base de mis dos propuestas. El segundo, educación. Oportunidad y calidad de educación. Porque primero puse salud mental porque creo que tendríamos que reforzar y tener charlas para los padres de familia porque la educación en casa es bastante importante y la educación académica se puede complementar. Para mí es algo que va de la mano, ¿no? en valores. Creo que esto, los colegios, universidades, escuelas y lo segundo en casa, ¿no? Para que estas dos hagan un buen match con esto. Serían mis dos propuestas. Excelente, Rubí. Un aplauso para Rubí, por favor. Ahora me toca a mí. Difícil reto. Seguramente siente que nuestro sistema político no está funcionando de la manera en que nosotros queremos que funcione. Vivimos situaciones a veces tensas, conflictivas, inestables. No está bien que nosotros estemos cambiando presidentes permanentemente y eso de alguna u otra manera creo que se refleja en la posibilidad de cambiar nuestro sistema electoral. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen nuestros grupos políticos es el populismo, ¿no? Eso de ofrecer mucho y hacer muy poco. Entonces tenemos que crear un sistema electoral que garantice que eso no funcione de esa manera. Mi segunda propuesta, porque estoy delante de ustedes, chicas, y estoy delante de Rubí y además la historia de Rubí es una historia de lucha, es una historia de esfuerzo, yo creo que tiene que ver con la igualdad de género. Creo que somos conscientes de que la cancha no está nivelada, chicas, ¿no? Que ser mujer todavía en un país implica esforzarnos más para conseguir lo mismo y eso no es justo, ¿no? No tratamos también de hablar de un igualitarismo absoluto, absurdo, sino de un proceso equitativo de distribución de roles, cambios en los roles de género que ayudarían mucho a convertir a nuestra sociedad en una sociedad más justa. Y además, una propuesta adicional es que si yo gano estas elecciones, chicas, me comprometo a incluir las propuestas de mi rival en mi programa político de gobierno. ¿Qué les parece? Yo tengo que decir algo más. A ver, los cambios en el sistema electoral yo creo que se van a dar si es que las personas que están dentro de los partidos tienen un examen psicológico. Porque no cualquiera puede decir yo puedo representar, puede tener las capacidades, las ganas están, todos podemos tener las ganas, pero si tú no eres apto, si dentro de tus valores no está y solo quieres, no sé, tener un puesto en el gobierno para ganar mucho dinero y muy poco te importa el pueblo, pues eso se va a saber si es que le hacemos varias pruebas psicológicas. Entonces, y la igualdad de género y la conciencia y todo eso que viene mucho también viene de casa y cómo criamos a nuestros hijos viene aquí, pues. Así que estoy viendo por aquí que podemos darnos la mano. Claro, una cosa no funciona así, la otra. Yo creo que Rubí está citando trampa, ¿no? Adelante, chicas, con la votación. Tómense un tiempo para pensar y emiten su voto, por favor. El momento ha llegado, Rubí. Vamos a ver qué tal nos ha ido en este proceso electoral, pero como necesitamos también cierta justicia, vamos a invitar a nuestra presidenta de mesa, Paola, por favor, para que ella se encargue de hacer el conteo. Ok. Muy buenos candidatos, por cierto, pero no sé por qué me habrán votado. A ver. Francisco. Francisco. Mucha trampa, ¿no? Ah, no. Francisco. Ah, su idea, no sé. A ver, lo puedo contar. Un, dos, tres, cuatro. Todavía no hay papeles, Rubí. Todavía, ya. Eh, gracias. Rubí. Ah, yeah, yeah, yeah. Francisco. Francisco. Francisco Núñez. Francisco. Rubí y Francisco. Ah, está llorando. no veo que lo peguen. Se escondió, se escondió. Rubí. Entonces, contamos, para Rubí hay uno, dos, tres, cuatro votos. Y para Francisco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quiere ganadores? Para Rubí. Está bien, está bien, está bien. Yo creo que tú nos puedes heretar un poquito con tu presencia. Ay, gracias. Puedo cantar un poquito de un tema que en realidad es parte de la historia de nosotros, no solo de los peruanos en sí, sino de, creo, todo el pueblo latinoamericano. En Argentina se decía Coya Soy, aquí en Perú, Luis Abanto le puso Cholo Soy. Siempre digo que no es una canción para sentir rencor, tenemos que estar ubicados en el presente y aprender de los errores del pasado. Cholo soy y no me compadezcas que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando las sierras, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo que aquí la montaña me ofrece sus piedras acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Cholo soy y no me compadezcas y no me compadezcas. Un poquito, un poquito. Un poquito fuerte por oro y por planta. Me parece bastante interesante cómo las chicas se han podido expresar sobre este tema y justamente quiero recalcar que mucho tiene que ver con los valores también, ¿no? Los tiempos han cambiado y creo que uno de los más importantes también como sociedad es inculcar la tolerancia porque a través de la tolerancia se va a dar pie al respeto. Entonces, así yo creo que todos vamos a poder dar nuestra opinión y elegir libremente sin sentir esa presión. Y también ya cada uno va a informarse más. Ustedes, si es que desde ahorita, desde el cole, ya están haciendo todas estas investigaciones, creo que es una luz para... Realmente es un avance, es un avance. Es un gran avance y hay que rescatar también, hablando de valores, Rubí, gracias por mencionarlo, el tema de la unión, el tema del respeto, el tema de la tolerancia, el tema de la libertad. Tú lo expresabas hace un momento, hay que asumir la libertad pero con mucha responsabilidad. Y yo creo que sí se está formando en estas nuevas juventudes ese deseo de ser libres pero al mismo tiempo también de ser sumamente responsables con esa libertad. porque es la única garantía de encontrarnos frente a una situación de unidad, hay que acabar con los odios entre peruanos, eso es justamente lo que nos hace daño como democracia y la única forma de eliminar la posibilidad de enfrentamientos, de pugnas, es justamente trabajando sólidamente la idea de la igualdad que es justamente lo que Hitos del Bicentenario también promueve a través de estos programas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Rubí por compartir tu historia, tu experiencia y por también tener deseos de aprender que seguramente son los mismos deseos que han tenido nuestras chicas aquí presentes. Francisco, voy a robar tus palabras. Sobre todo la emoción, la emoción de haber tenido esta clase compuesta solo por mujeres. Sí, la verdad que sí, muy emocionado por eso y además con un nivel de formación bastante elevado, lo cual, como dije en la clase, me emociona y me llena de esperanza por lo que se viene. Yo creo que sí tenemos futuro. Eso es. Rubí, ¿qué tal la experiencia? Muy bonita, satisfactoria y como dice Francisco, creo que este tipo de programas nos ayudan también a saber en qué nivel están nuestros chicos para poder saber o para poder reafirmar nuestra esperanza en el futuro porque yo siempre he creído que el cambio viene desde las escuelas, las casas, pero hoy día me han sorprendido muchísimo las chicas. Yo también me he emocionado mucho por escucharlas. Muchísimas gracias, Amos, por haber participado el día de hoy en esta secuencia y bueno, espero verlos muy pronto. Igualmente, gracias, gracias a todos. Aprecio esta oportunidad, la experiencia, los nuevos conocimientos que tengo ahora y sin duda toda esta dinámica fue increíble y me encanta. Bueno, para mí la clase me pareció muy interesante ya que aprendí a conocer muchas cosas más sobre la historia, cómo fue el voto en la antigüedad y la verdad fue algo divertido poder conocer a un historiador que realmente es muy dinámico con todas. En general, me ha parecido interesante, entretenida y increíble y he reforzado la idea de que el voto responsable es fundamental para cambiar a nuestro país. Este tema, como ya se ha de saber, es un tema bastante importante el cual dirige bastante hacia qué camino va a ir el Perú, hacia qué camino va a tomar, si va a ir para bien o para mal, por lo cual es algo muy importante y es un tema que significa probablemente el futuro de nuestra nación. Y esta experiencia me pareció gratificante ya que pude aprender varias cosas. Pude aprender acerca del proceso del voto a través de la historia del Perú, cómo los distintos actores sociales fueron involucrando, cosa que fue un gran avance para nuestra sociedad y también la importancia del voto responsable, que es algo que quiero remarcar mucho ya que es algo que nos falta, creo, como nación y que me gustaría que podamos mejorar, que los ciudadanos se involucren más en este proceso democrático y podamos sacar adelante el país. esta clase de hitos del Bicentenario fue muy especial porque estuvo compuesta solo por alumnas que participaron activamente durante toda la explicación del historiador Francisco Núñez que nos hizo este repaso tan interesante por nuestra historia del voto a través de los años. Rubí Palomino por supuesto encantadora al final nos regaló una canción con esta voz tan melodiosa que tiene y nos alegró muchísimo haberla conocido y por supuesto haberla tenido en el programa y que haya formado parte de esta sección que es tan importante y que también va a quedar como un legado de nuestro Bicentenario. Tenemos que hacer una primera pausa en el programa no se muevan porque regresamos con la vigencia de Victoria Santa Cruz en la ciudadanía a la actriz Evelyn Ortiz le rinde homenaje a la maestra con obra de teatro. Estamos de vuelta con más en Modo Bicentenario ha llegado el momento de la entrevista quiero conocer más sobre la historia del colegio Juana Alarco de Dahmer y para ello voy a conversar con el director de esta emblemática institución educativa Moisés Niño director como está bienvenido a Modo Bicentenario muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este importante colegio. Buenos días señora Paola aquí recibiéndoles en nuestra institución reconocida también como institución educativa emblemática número 6050 Juana Alarco de Dahmer. Estamos ahora caminando un poco por uno de los patios este es un colegio enorme ¿cuántos metros cuadrados tiene? Este colegio tiene 16 mil metros cuadrados y tiene una particularidad que es un colegio público tiene una remodelación ya desde el año 2010 a la fecha y como usted lo verá seguimos albergando un poco más de 3 mil estudiantes en sus tres niveles vamos a regresar al pasado claro que sí este colegio funcionaba en el reducto estuvieron por allá cerca de 13 años fue en 1945 hasta 1958 que ya llegan a este espacio donde ya obtiene esa denominación de institución educativa industrial eso fue uno de los nombres que se le dio Juana Alarco de Dahmer. Este colegio comenzó siendo solo secundaria para mujeres pero con el tiempo se ha transformado sí este colegio en realidad fue hecho para la noble población que vivía en esta zona luego fue creciendo con la aparición también ya de los distintos distritos los distintos conos fue aumentando su población y hoy igual atendemos cerca de 7 distritos en esta institución y tenemos incluso muchas representatividades en este colegio ¿qué personajes conocidos en nuestro país han estudiado aquí en esta institución educativa? Una historiadora que es Ruchadi ella es la que todos lo conocemos como la que ha descubrido el tema de Caral también a nivel deportivo tenemos una mundialista que es María Fernanda Reyes Tupac Yupanqui que hoy nos está representando también y ha tenido buenos logros a nivel deportivo El colegio desde sus inicios siempre ha contado con talleres Sí por ejemplo había una especialidad que se llamaba surcido en esos años hoy en estos años los estamos conociendo como en el colegio confecciones pero dentro de las familias también le llaman tecnología del vestido a nivel de secretariado por ejemplo que también se ha dado hoy se está actualizando nuestras currículas con nombres como auxiliar administrativo El colegio lo tiene pensado también de darle una formación técnica desde la etapa escolar entonces eso es lo que venimos trabajando esto es lo que venimos impulsando en esta institución y creo que es uno de nuestras mayores fortalezas El año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de la gran Victoria Santa Cruz en homenaje a la maestra la cantante y actriz Evelyn Ortiz ha preparado un show que se viene presentando en la peña en la oficina de Barranco este show nos habla lo que significa Victoria para ella pero también para todas las peruanas y peruanos hemos conversado con Evelyn y además nuestro compañero Gonzalo Silva Infante ha disfrutado de este show este espectáculo habla de la autoidentificación del reconocimiento del conocimiento y reconocimiento del amor propio habla de este espectáculo Victoria Santa Cruz nos ha dejado un enorme legado para el país tanto en las artes como en la cultura la actriz y cantante Evelyn Ortiz le rinde un sentido y necesario homenaje con Victoria a través de mí si me lo quemas te juro que no bailo más ay que se quemó te quemó ante el alcanza si me lo quemas te juro que no bailo más ay que se quemó te quemó fueron canciones que a mí me gustan este espectáculo empieza con una una conferencia TED a la que me invitan donde yo hablo de mi cabello y empiezo con me gritaron negra y termino con la parte final de me gritaron negra digamos que hago como una especie de sándwich negra 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 y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y como pesaba negra 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 un poco para poner en el contexto y hago una especie de paralelo entre la vida de Victoria o lo que pudo sentir Victoria en su niñez y parte de su de su juventud con mis vivencias que de alguna manera todas las poblaciones vulnerables la pasamos no hablo únicamente de lo afroperuano también hablo de lo amazónico de lo andino y de la población femenina del país de alguna manera todos pasamos por el racismo y la discriminación mi abuelita chinchana chinchavagina que conservó además su acento chinchano hasta el último de sus días me dice ¿acaso tú has visto papel higiénico negro tirado en el piso? y yo no abuelita ¿y el papel higiénico acaso es de color negro? le dije no y por otro lado mi mamá me explicaba o intentaba explicarme las diferencias raciales y me decía si yo que soy tu mami soy negra tus abuelitos negros y tus tíos negros entonces ¿tú qué eres? y yo y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía desde ese proceso constante y permanente que es la búsqueda de uno mismo Evelyn canta y reflexiona como mujer como mujer afrodescendiente y artista sí bueno el proceso esta cosa que dice Victoria y ya comprendí ya tengo la llave estoy en ese entendimiento hoy mismo en mi vida ¿no? sí pues tú me dirás Evelyn con 52 años sí pues con 52 seguramente que otros a los 60 lo están entendiendo y con suerte otros en los 20 o en los 30 ¿no? este es un es un reconocimiento es entender por qué funcionan las cosas de la manera como funcionan y como repito esto tiene que ver con el amor propio si tú no amas te amas como ser integral si tú no te miras al espejo y no te reconoces en cada micra de tu ser integral ¿cómo puedes ser un mejor ser humano? yo me pregunto a ver ¿qué quiere decir ella con esta frase? vente conmigo y harás lo que te pida yo vente conmigo y harás lo que te pida yo me lo han dicho ¿cuántas novelas? ¿cuántas novelas? exactamente exactamente entonces eso me deja a mí con muchos cuestionamientos y también entiendo la cantidad de letras y la cantidad de melodías que tienen estas frases Evelyn es muy consciente del poder de transformación que tiene el arte de cómo puede tocar las fibras más sensibles de los seres humanos para lograr que nos aceptemos que reconozcamos y aprendamos de nuestros errores para ser mejores personas el año pasado interpretó en la obra el ocaso de una estrella a Billie Holiday una cantante afro norteamericana tras una función sucedió lo siguiente había una señora de té blanca visiblemente anglo y la señora estaba llorando y se me acerca y me dice perdónanos perdónanos Evelyn con eso me quedé o sea si en alguno de estos shows alguien dice sí pues he sido racista en algún momento de mi vida con eso me quedo yo misma he sido racista y cuando lo entendí dije ah ok esto esta vaina hay que ser antirracista eso es lo que hay que ser Victoria a través de mí se presenta todos los jueves de junio en la peña en la oficina de Barranco desde las 8 de la noche una gran oportunidad para conocer más a Victoria Santa Cruz en el mes de la cultura afroperuana y esto es parte del gran legado de Victoria Santa Cruz el impacto que ha generado y que todavía genera en las personas en este caso en la artista Evelyn Ortiz con este show magnífico que no se lo pueden perder vamos a cambiar ahora completamente de tema nos vamos a Guaral porque ahí se llevó a cabo el descubrimiento de la tumba de un personaje de la élite de la cultura chancay que tendría más de mil años de antigüedad ¿quieren conocer qué otros descubrimientos se han llevado a cabo en el norte chico? se lo contamos a continuación en la nota de nuestro compañero David Gaviria se trataría pues de un personaje de élite esto en base a la profundidad de la tumba las dimensiones miren es una tumba de 7 metros por 7 metros de lado que tiene un descanso a la mitad y tiene casi más de 6 metros de profundidad en total cerca de 7 metros el hallazgo al que se refiere el arqueólogo y docente sanmarquino Peter Van Dale se dio en un cementerio milenario en el valle de Chancay en Guaral se trataría de un personaje vinculado al mar de la cultura chancay que se desarrolló entre los años 1100 y 1400 de nuestra era lo han bautizado popularmente como el señor del mar además también hallaron una chacana este fardo se encuentra asociado con otros 9 individuos de diferentes sexos y diferentes edades hay niños también y además se han encontrado las ofrendas de 11 llamas que han sido sacrificadas en honor a este personaje hay que tener en cuenta que los chancay creían mucho en la vida después de la muerte entonces el difunto debido a su importancia que tenía en la sociedad cuando fallecía no moría no terminaba ahí su existencia sino que se convertía en ancestro en malqui y según la fuente escenohistórica se seguía pues una serie de etapas de transformación en la cual recorría el Ayañán o el Camino de los Muertos hacia las islas ubicadas frente al litoral desde donde se convertía en un guardián y protector de su familia y su comunidad el hallazgo de este curaca o antiguo dirigente de un sector de la población dedicado a la pesca no es el único descubrimiento nos encontramos con el profesor Van Dale en la Universidad de San Marcos y nos explicó que a 5 kilómetros de distancia del cementerio de Macatón en el centro ceremonial de Miraflores también se halló una chacana la más grande y antigua jamás encontrada en nuestro país hemos encontrado la representación mediante un friso de una chacana o cruzandina se trata de una chacana que sería la más antigua registrada hasta el momento no solamente en el Perú sino en toda América que tiene 2 metros 30 de alto 2 metros 30 de alto y casi 2 metros 50 de ancho y que se encuentra en un muro de casi 3 metros de altura esta chacana que es un símbolo religioso calendárico y astronómico en la costa central del Perú cerca a Lima nos hace replantear todo lo que se conocía sobre la importancia de la chacana de las áreas funerarias o cementerios nos permite conocer más sobre esta población que vivió allí qué enfermedades sufrieron cuál fue su esperanza de vida las investigaciones que llevan 16 años pronto tendrán más novedades sobre la milenaria cultura chancay muy bien que interesante descubrimiento van a continuar las investigaciones y los análisis en restos humanos animales y artesanales todo ello con el objetivo de conocer más aspectos culturales de la cultura chancay momento de hacer una nueva pausa en el programa no se muevan regresamos con Enrique Galdós el mago del color inaugura muestra con más de 70 obras es para mí una satisfacción y sobre todo mostrar una muestra bien variada y bien difícil y de repente la crítica va a decir Gato no sabe lo que hace pero esa es mi forma de trabajar así que bueno yo siempre quedo contento por lo que hago por lo que hago hoy tenemos mucha presencia de artistas en el programa como estas estudiantes que están disfrutando de su taller de música y ahora nos vamos a Miraflores porque hemos estado con el mago del color el señor Ernesto Galdós Rivas peruano del Bicentenario que ha presentado una exposición de más de 70 obras muchas de ellas inéditas todo ello en el Palacio de las Artes de este distrito hemos estado en la inauguración de este evento y hemos sido testigos de cómo este artista cuenta con un gran respeto admiración y sobre todo cariño del público nuestro compañero Gonzalo Silo Infante nos cuenta más en la siguiente incursión bicentenal Enrique Galdós Rivas el mago del color uno de los pintores más extraordinarios de la historia del Perú presenta una nueva exposición por sus 90 años de vida y por su próximo reconocimiento en la Bienal de Florencia Incursiones Bicentenarias llegó al Palacio de las Artes de Miraflores para la inauguración de esta muestra que va hasta el 9 de julio acompáñenos Enrique Galdós Rivas no solo es un maestro un predestinado para llegar a la historia del arte en el futuro sino también es una persona de un carácter amigable bondadoso y cuando simplemente le dices a Enrique él te da un abrazo vengo viajando de diferentes sitios he llegado de Argentina ayer y tenía que venir a verlo tenía que venir a verlo es algo estupendo es una de las mejores exposiciones que he visto y qué lindo ¿verdad? La cantidad de obras que reúne son extraordinarias y es un maestro de las promociones del 59 y realmente admirable porque nunca ha parado de trabajar siempre está dispuesto él muy buena persona muy buen ser humano y como artista creo que su obra habla por él sus obras son obras maestras son de una época donde grandes maestros de su generación que ya nos han dejado él sigue con sus pinceles y su paleta mostrándonos el gran talento y gran capacidad de maestro que es Marta ¿qué tal éxito? la inauguración muchas personas mucho amor y mucho cariño para el trabajo para la trayectoria de tu papá así es estamos muy emocionados creo que le ha llegado sigue llegando con mucha salud mucha lucidez mucha creatividad y necesitamos tener esos ejemplos para motivarnos en la vida ¿qué tal tener esta exposición como usted decía no es una serie sino es una antología de toda su carrera tenerla acá con tanto público como lo hace sentir bueno es para mí una satisfacción y sobre todo mostrar una muestra bien variada y bien difícil y de repente la crítica va a decir Gato no sabe lo que hace pero esa es mi forma de trabajar así que bueno yo siempre quedo contento con lo que hago hay muchas obras y es algo interesante que son nuevas son del año 2022 2021 que es periodo de pandemia así que hay muchas obras nuevas pero que también están trabajos bien reconocidos muy reconocidos el artista yo creo a través de nuestro tiempo se ha ido desarrollando algo muy moderno ¿no? uno a Galdos como uno de los artistas más como personalidad muy elocuente que abarca todo con un alma que en los cuadros que tú ves es él que mi tío bueno desde que nació siempre le ha encantado el arte bueno ha sido varias veces director de la escuela de bellas artes ¿no? y realmente nos sentimos muy contentos que realmente el mundo lo está poniendo en el cipial donde él siempre debió estar ¿no? es muy emocionante para el público tenerlo de cerca y además le han dado un recibimiento muy merecido ¿no? sí, sí, sí este es un honor que se le hace a él y le hace para el Perú porque es uno de los grandes del Perú ahora hemos visto gente de muchas edades ¿no? gente joven gente de la promo también ¿cómo lo hace sentir recibir el cariño de tanta gente que viene a ver su obra? bueno yo creo que así voy a llegar al siglo así que me siento feliz con tanta gente que me aprecia así que ojalá sigan las exposiciones son 70 años dedicados a la pintura principalmente pero también a otras expresiones artísticas de Enrique Galdos Rivas uno de los pintores y artistas más notables de nuestra república que está exponiendo más de 70 cuadros aquí en el Palacio de las Artes de Miraflores no dejen de venir de conocer a este gran peruano y sensibilizarnos con su arte con el arte del mago del color nos vemos en una próxima incursión bicentenario recuerden que el ingreso al Palacio de las Artes de Miraflores es libre así que en cualquier momento pueden darse una vuelta y disfrutar de esta exposición del mago del color Enrique Galdos Rivas momento de hacer una nueva pausa en el programa no se muevan porque regresamos con nuestra biblioteca y Agenda Bicentenario Comenzamos la Agenda Bicentenario con Yacomanía la exposición colectiva que surgió a raíz de los últimos cambios climáticos acontecidos en estos meses a consecuencia de nuestro barrio pinto clima y que ha servido como fuente de inspiración en la creación de la obra de un grupo de artistas generando nuevas miradas llenas de imaginación fantasía creatividad y esperanza esta exposición puede ser visitada hasta el 8 de junio en Vallejo librería café avenida camino real 1119 de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche Rosemary y el libertador el 6 y 7 de junio en el gran teatro nacional una obra que presenta a Rosemary un adolescente de Iquitos que desea convertirse en historiadora un día pensando en su tarea de colegio se pregunta ¿cómo sería la patria si fuera una persona? y conoce mágicamente a don José de San Martín el libertador quien no está seguro de declarar la independencia el día 28 de julio juntos se emprenden un viaje por todo el Perú y resuelven el misterio actúan Yaremis Rebasa Gonzalo Molina Catiusca Valencia Job Mancilla y Claret Quera terminamos con el día internacional del juego juega y explora con los juguetes y juegos tradicionales del Perú en el Museo Nacional del Perú el MUNA que nos ofrece un espacio único y lúdico donde podrás experimentar con juguetes y juegos peruanos que nuestros antepasados usaban para entretenerte visítala hasta el 31 de julio El otro libro que vamos a comentar hoy es El regreso de las epidemias de Marcos Cueto el subtítulo de Salud y Sociedad en el Perú del siglo XX este libro se publicó originalmente en 1997 publicado por el IEP el Instituto de Estudios Peruanos y se reeditó tiene una segunda edición en junio de 2020 en el contexto obviamente del COVID-19 y este libro tiene muchas particularidades es un libro muy importante por varias razones la primera es que se trata de un libro pionero no había en la historia en el campo de la historia de la salud del Perú hasta antes de este libro no había muchas investigaciones que entiendan la salud desde la interacción digamos entre los procesos médicos los procesos sociales políticos y este libro hace un poco eso no solamente se ocupa de ver las grandes decisiones tomadas por los médicos sino cómo eso interactúa con lo político con las respuestas ciudadanas con las maneras de pensar incluso identidades y los efectos que eso va a tener a mediano o a largo plazo y además el libro se ocupa fundamentalmente del siglo XX comienza con la peste bubónica en Lima y en la costa peruana y lo vincula directamente con el proceso de modernización de alcantarillado etcétera después la fiebre amarilla y también pensando tanto en el gobierno de Leguía como en la interacción con instituciones extranjeras en este caso la fundación Rockefeller la tifus la viruela la malaria etcétera llegando digamos se cierra el libro con la epidemia del cólera de 1991 pero también nos ayuda a entender por ejemplo como en ese momento en el cual la epidemia del cólera se le echó la culpa a la gente se culpabilizó a las víctimas y como en todos estos momentos de grandes epidemias y de grandes problemas de salud pública hubo algunas constantes respuestas de corto plazo digamos de alivios por parte del Estado y del sistema médico pero también la decisión consciente o inconsciente de no hacer reformas profundas y por eso es que también algunas epidemias regresan y enfermedades que parecían exterminadas van a volver en el caso triste por ejemplo en el Perú de la tuberculosis que se mantiene como un problema activo así que los invitamos a leer estos libros que nos permiten entender cómo hemos llegado a este cruce que ha sido el bicentenario en pandemia y sobre todo cómo podemos pensar la salud en el futuro así que los invitamos a leer estos libros y los demás libros de la colección Biblioteca Bicentenario especialmente de la serie Nudos de la República en bicentenario.gov.pe slash biblioteca todos nuestros contenidos son libres para descargar y nos encontramos la próxima semana llegamos al final del programa muchísimas gracias por habernos acompañado en modo bicentenario y poco a poco les iremos contando más sobre los colegios emblemáticos de nuestro país como el día de hoy que hemos visitado el colegio Juana Alarco de Dahmer recuerden que pueden ingresar a nuestras cuentas en las redes sociales y también visitar nuestra página web bicentenario.gov.pe nos espero el próximo sábado puntuales ya lo saben a las 5 de la tarde chao chao chao